...ya que dijo a ti que yo no soy violento... ¡Cabo en la madre que me parió con los teóricos! Ponerme a hueva y lo vamos viendo... Una golosina... Un palote... Una madrilla... Pago santo... Una película... El golpe... Un numerito... El tres pero el romano... Palito, palito, palito... Un dulce corriente... Una corta... Del chicharrón... A ver... Un refrán que reivindica... Palos con gustos no pica... ¡Pero, pero! Se me acaba la física... ¿Cuál harías si estuvieras en la once de cuponero? ¿Yo? ¿Un premio? ¡Lo que yo daría para lo decir! En resumen... ¿En tu casa? ¿Quién lleva los pantalones? ¡Vamos a ver! ¡En mi casa! ¡Mujer! 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 ¡Vamos, amigable! Pepe, ¿de qué viste? ¡Vacilón! ¡Pero, y ven! ¡Vacilón! ¡Pero, y ven! ¡Agrabaré en Gastejo! ¡Felé con chica, nueva también! ¡Felé con la bele de la divina! ¡Interesante, atractivo amor! en la satisbolita, vamos a contar el día. Esta historia es un amor como no hay otro igual, el cabite en Castejón se llevan a matar, esto hay que solucionarlo, a la grieta siempre está, voy a hablar con el soberano, a los festejos de allí va. A Barcelona me fui, a un colegio de Donald, como querían contar, tuve que desalojar, salí una tía de allí, a, con la maracita otra, a, me echaba la culpa a mí, juro que no le hice nada. Le di, le di, le di, le di, pero sí que, le di, le di, le di, pagándolo fue, le di, le di, le di, aunque ya no hay miedo, le di, le di, le di. Y que no salga de aquí. Si no es un colegio, por ahí perdido, luego ya no sé cuál es, luego tanto tío, esto es confundido, yo no sé qué voy a hacer. Mío el que cogí, pero nunca mío, ya tengo la solución, y a ponerle el nombre con Rodri y Córdoba, que todos los Rodri y Son. ¡Internet! Por el mejor marquete son, ¡Internet! Unita y un gran voto, ¡Internet! Son ese bajo de la voz, ¡Internet! ¡Internet! ¡Aplausos! ¡Aplausos!